Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, prohibió a los choferes afiliados a ese sindicato montar a ciudadanos haitianos sin importar su estatus migratorio, alegando por esta causa la entidad tiene varios buses incautados. Sobre esta prohibición cuestionamos a choferes de diferentes rutas que pertenecen al sindicato, que en su mayoría desconocen el mandato. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.